de agua. Y para hablar a fondo de este tema, saludamos con mucho gusto a Margarita Saldaña, ella es alcaldesa de Azcapotzalco. Margarita, muchísimas gracias de nueva cuenta por estos minutos para Reporte MN. Muchas gracias, Abel. Aquí estamos a la orden. Saludos a todos. ¿Cuántas colonias estarán siendo afectadas por esta reducción que anunció el sistema de aguas de la Ciudad de México? Y bueno, finalmente, pues los apoyos para que no se queden sin este líquido vital. Pues mira, tenemos dos cuestiones que nos están afectando en el suministro de agua. La primera es que ya desde hace varias semanas tenemos un bajo suministro de agua en cerca de 18 colonias que son abastecidas por el sistema Kutzamala y que están para que se ubique la gente entre... son las colonias que están de Aquiles Cerdán hacia Naucalpan, hacia La Naranja. Todas estas colonias son aproximadamente 20 colonias que por esta baja de agua en la presa de Kutzamala y la baja presión se han visto ya afectadas ya desde hace más de un mes. Sin embargo, hoy en la mañana me llamó el director general de SACMEX para decirme que 18 colonias más van a estar afectadas porque se rompió un tubo en instalaciones de Conagua que surten los tanques de Chalmita. Y estas colonias son exactamente el otro extremo de la alcaldía. Estamos hablando de colonias que se encuentran haciendo colindancia con la Gustavo Amadero y con Tlanepantla. Estas nuevas colonias son Huautla de la Salina, Santa Catarina, San Andrés, San Rafael, Santo Tomás, Santa Bárbara, del Maestro, Azcapotzalco Centro, Ferrería, Santa Inés, San Martín Sochináhuac, San Sebastián, San Pablo Jalpa, del Recreo, Potreo del Llano, Ampliación Cosmopolita, San Marcos y Santa María Marinalco. Son en total 18 colonias las que se van a ver afectadas por este tubo de más de un metro y medio de diámetro que se rompió, que presentó una fuga y que se está arreglando en estos momentos. Lo que me dijo el sistema y el director de SACMEX, el doctor Carmona, es que el arreglo por parte de Conagua seguramente va a tardar entre dos a tres días y esto apenas empezó hoy en este otro extremo de la alcaldía. Así es que por dos sistemas, de los cuatro sistemas que surten agua en Azcapotzalco, que es Kutzamala, Chalmita, el otro es el de la presa Madín y nuestros pozos, pues prácticamente podríamos decir que dos de estos sistemas que en general deben de abarcar un promedio de 40 a 50 colonias, pues ahorita no están funcionando en Azcapotzalco. Claro. Importante cómo dimensiona pues esta problemática del agua. Dos puntos importantes de Azcapotzalco entonces en este momento están padeciendo por falta de agua. En el caso de esta última información que se tiene de estas 18 nuevas colonias, se habla de una disminución del 30% en el suministro, pero hemos visto que eventualmente pues hay momentos horarios en los que se quedan sin sin agua. ¿Cómo poder apoyar a toda esa población? Sabemos que es un tema también del gobierno de la Ciudad de México. Ya hay coordinación, se está buscando una línea de atención. ¿Cómo llevarles agua? Sí, desafortunadamente, como lo estaban diciendo en su reportaje, hay lugares en donde no llega el agua porque nos la tandean de tal forma que es en la madrugada cuando llega el agua y muchas personas en la alcaldía no cuentan con una cisterna. Y aunque contaran con ella, es a veces tan baja la presión con la que está llegando que no se alcanza ni siquiera a llenar como para poder abastecer la necesidad que se tiene de líquido. Hay que resaltar que otro de los problemas que tenemos es que muchas de estas colonias tienen unidades habitacionales, las cuales se están quedando sin una gota de agua, tal como lo han dicho en tu reportaje. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros tenemos 12 pipas con las que estamos ahorita abasteciendo a las colonias y nos estamos coordinando con SACMEX para que ellos a su vez nos apoyen con otras 30 pipas de 20 a 10, de 20 mil a 10 mil metros cúbicos de agua. Eso es lo que nos estamos coordinando. Sin embargo, esta coordinación pues apenas empezó el día de hoy con esta nueva contingencia por el tubo que se rompió y que surte los tanques de Chalmita. Entonces, la única opción que estamos teniendo es esa, la de llevar pipas. Estamos viendo de qué manera lo hacemos más eficiente porque como también se apunta ahí, cuando hay cisterna lo podemos llevar fácilmente, cuando hay donde almacenar es fácilmente, pero en donde definitivamente nos cuesta mucho trabajo es en las colonias en donde hay que ir casa por casa llenando tambos de agua que tienen en sus entradas porque la gente de lo que se queja principalmente es del acarreo del agua. Muchos de ellos, como bien lo dicen, son adultos mayores que difícilmente pueden ir a recoger el agua y trasladarla. Otras son personas enfermas, en fin. Entonces, es donde nos está costando un poquito de más trabajo coordinarnos para poder en un momento determinado abastecerles con el agua que ellos requieren. Claro. Bueno, pues ahí está el esfuerzo de Azcapotzalco, también del sistema de aguas con estas pipas que quizá no sean suficientes, pero bueno, esperemos que estos tres días se pueda llevar agua al mayor número de personas. Y bueno, pues siempre está atento y es importante hacer el llamado al buen uso del agua, Margarita. Así es. Y sobre todo pedirle a la gente que, porque nos empezaron a cerrar calles, empezaron a hacer bloqueos. Desafortunadamente no es algo que esté en nuestras manos. A mí qué más me gustaría que el tema del agua lo pudiéramos manejar, pero pues es como ya lo han explicado, es un problema integral, no solamente de la ciudad, es de todo el país. Por un lado estamos enfrentando la sequía, las presas prácticamente sin agua, pero por otro lado estamos frente a un tema de escasez en toda la ciudad. No es únicamente nuestra alcaldía, son todas las alcaldías las que están en estas circunstancias y a lo mejor es de alguna manera yo hago una invitación a la ciudadanía a que nos apoyemos para que más que cerrar calles nos organicemos para ver cómo le hacemos para que les puedan llegar esas pipas con mayor seguridad, con mayor certeza a donde lo van necesitando. Yo estoy en la mejor exposición, estamos abiertos, estamos recibiendo las llamadas, nos estamos organizando con SACMEX y bueno, pues queremos darle solución a esta problemática. Claro. Platicamos esta noche con Margarita Saldaña y es alcaldesa en Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México. Margarita, seguiremos pendientes, tres días difíciles para la alcaldía, por lo menos en 50 colonias. Gracias por estos minutos. Así es, muchas gracias, Abel Martínez. Gracias. Buenas noches.